¿Me repite la pregunta, por favor? ¿Qué es lo que me pregunto yo? Eso es lo que me pregunto yo. Me parece prístino y completamente cristal. Gracias, hablador. Sin tratar de 52 minutos, nos conectamos con el edificio. Sálvese quien pueda a esta hora. Le vamos a marcar a Dorita Guafanador el que conteste a esta hora. A ver. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Quita de ahí que yo voy a contestar que estoy de ayuno, no, no! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡No, qué, qué, qué! ¡No, qué, qué, qué! ¡Ay, hijito, vaya, vaya! ¡Sígale tomando fotos al cerro que no hace más, hola, bueno! ¡Ey, edificio, sálvese quien pueda hablar a su propietaria, administradora, bombera, oficial, manager y con Sergio Zahora, la celadora, ¿con quién hablo? ¡Muy buenas tardes! Con Esteban Hernández de Voz Pobl y de Blue Radio, Dorita, ¿cómo va? ¡Ay, no, yo... Yo es que tan bobita preguntando que quién es y yo te reconozco la voz, mi Flakis! ¿Qué más, Dorita? El único que me llama porque mi gordito no fue. ¿Qué hiciste? Pero dime, mi Flakis, ¿en qué te puedo servir mi vasito de chocolito con galletas ducales? ¡Gracias! Así todo blanquito. Gracias, Dorita, tan querida. No, para lo de siempre, queremos saber cómo va el edificio. ¡Ay, mi Flakis, pues que te cuento! No, 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 imagínate, imagínate que don Leiva, el canciller, eso va a aprovechar los tres meses de suspensión, imagínate, para atender gente en su apartamento. ¡Ay, pero hay un problema muy, muy, muy grande, imagínate! ¡Ay, pero ¿a cuál? No, que va a dar las citas por licitación, entonces imagínate, eso va a estar demorado. ¡Es usted! Digo yo, ¿no? Digo yo, digo yo. Oye, mi pobre señor, apenas lo notificaron, yo pensé que estaba en reunión con doña Marta Zamora, imagínate. Marta Zamora, ¿por qué? Sí, porque ahí mismo pegó el grito en el cielo. ¡Ay, qué! Espérame, espérame, espérame. Espérame mi caramelito que me están llamando. ¡Ay, ay! Parece que la representante Katy Jubinao. Dame un segundo. Edificio, sálvese quien pueda. Muy buenas tardes. ¡Ay, chula, doña Katy! ¿Cómo estás? ¡Ay, cómo así, no, no, dígase eso, no, cómo así, que el ministro de Salud está a tres doritos de que lo eche. ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, sí, no! Es que en ese gabinete, mejor dicho, han metido muchos paquetes. ¡Ay, chula! Chau, chau, que estén muy bien. Dorita, ¿qué está diciendo la representante? ¡Ah, no, 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 no! Que porque en este gobierno han metido muchos yuppies que se hicieron elegir prometiendo de todito. Y lo único que han ganado y que han dado son chicharrones, ¿no? ¡Digo yo, no, digo yo! Espérame, espérame, sí, 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 sí. Ay, parecido, bendición, bendición. Espérame, espérame, espérame. ¡Ey, están tocando, Dora! ¡Sí, sí, 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 sí! Espérame, 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 mi muchachito que... ¡Ay, no, debo dejarte porque es que hay llegaron los inflables, los payasos, la decoración, imagínate! Y un montón de cosas más para el cumpleaños del hijo de don Fico. Uy, venga, 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 no dijo comía, ¿no va a dar comida en la piñata? Sí, 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 sí. Unas hamburguesas muy reconocidas, pero él va a compartir con el hijo, imagínate. El niño se come la hamburguesa y Fico se queda con la cajita feliz. ¿Dice usted? Digo yo, no. Digo yo, digo yo. Bueno, chao. ¿Y qué? ¿Tú a qué hora sales? Chao, mi herida. Date una pasada en tu patineta por acá. Nosotros ya vamos a terminar también. Me llevas ahí en roda chines. En roda chines. O en bici me llevas sin barra. Pero no sé, porque está con el radiotelefono ahí. Bascándose el cuello. Venga, afanador, rasqueme la espalda, game el favor, que me se va a picar. Hola. ¿Estás como afanado? ¿Es el afanador el que está ahí? ¿Estás como afanado? No, no te afanes, afanador. No, soy Neru. Chao, verita. Dice él, ¿no? Dice él.